volvágen quiere demostrar que su atrás está listo para seguir el rastro en cualquier condición y en cualquier terreno es por eso que está mostrando un concepto de edición especial centrado en la aventura y como una gran suv que se ha bautizado adecuadamente como bascam el concept base cam pretende mostrar cómo los propietarios de los atlas pueden personalizar sus vehículos para diversas actividades al aire libre creado por el diseñador de volvágen alex early un ciclista apasionado a la construcción que tiene una ligera inclinación hacia el ciclismo de montaña y de alta resistencia el vehículo base es una versión volvágen atlas s el premium está vestida con unos acabados gris mate y negro detalles en naranja distintivos y únicos del base cam el atlas l premium viene de serie con un motor b6 de 3.6 litros que brinda 276 caballos de fuerza y 266 libras el pie de torque también tiene una transmisión de 8 velocidades así como la tracción formación de volvágen el atlas se desplaza sobre unas ruedas travers mx también conceptuales e inéditas así como unos neumáticos al terrain 265 70 rin 17 también cuenta con un kit de carrocería completamente personalizable air design y un kit de elevación h&r todo esto agrega a la distancia al suelo 1.5 pulgadas adicionales sobre ya las 8 pulgadas que tiene sobre el nivel del piso volvágen no dijo cuándo estará disponible este base cam y si lo estará pero es una gran actualización del atlas que estuvo disponible en el auto show de nueva york el fabricante automóviles alemán planea mostrar una nueva construcción sobre la base del atlas en el sema auto show del 2019 en las vegas en el mes de octubre habrá que esperar a ver cuál será su desarrollo y cómo va evolucionando el atlas para convertirse aún más en una camioneta todo terreno y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!